Sí, sobre todo ganar un campo así, pues obviamente anímicamente eso nos ayudaría muchísimo y tenemos opciones y vamos a ir a intentarlo. Sí, al final el Barça siempre se ha sentido cómodo dominando los partidos, sobre todo con el balón. Nosotros obviamente vamos a intentar incomodar todo, siempre, no solo el Barça, siempre intentamos incomodar al equipo rival en sus facetas positivas. Entonces, bueno, si el Barça es cómodo teniendo el balón, nosotros vamos a intentar tenerlo. Por la parte, nosotros también somos un equipo que nos gusta tener el balón. El partido de ida fue muy, como dices tú, muy dinámico, muy ida y vuelta y se pudo ganar, se pudo perder, al final se perdió, pero fue un partido muy así. Y bueno, si esta vez puede caer de nuestro lado, aunque este año nos está cayendo normalmente del otro lado, pues si esta vez podemos hacer o un mismo partido o un partido mejor, que es lo que queremos, pues intentar ganar y llevarnos los tres puntos. Sí, nosotros vamos a Barcelona, no vamos a ir a empatar el partido ni a pensar que un empate es bueno, nosotros vamos a Barcelona a intentar ganar y creemos que podemos hacerlo. Y al final ir a Barcelona no te va a dar diez puntos, no por ganar en Barcelona ganas diez puntos, son tres puntos y lo tenemos que mirar como tal. Son tres puntos que necesitamos y tenemos que ganarlos, el rival no importa, si es el Barcelona, pues es el Barcelona, necesitamos tres puntos, pues los queremos y vamos a ir a por ellos. Al final ganar en Barcelona solo te ayuda anímicamente, te puede ayudar un poco más porque es el Barça, pero no deja de ser un partido.